Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos Buenas tardes mi familia del internet, como están el día de hoy, hoy es domingo 29 de enero y nosotros vamos para la church, a veces, siempre, usualmente no grabo los domingos pero hoy dije, ¿por qué no? y les voy a grabar el día de hoy un poquito de lo que hacemos en nuestros domingos Mami, no quiero ir a la iglesia Sí, tienes que ir a la otra parte ¿Dónde vamos, Kaeli? Church Déjala que se meta Nosotros vamos para la iglesia, ojalá que estén pasando un buen domingo una buena mañana, una buena tarde, lo que sea el día de hoy So, vámonos para la iglesia Hicimos un pit stop, amigos, estamos aquí en el banco porque tenemos que sacar dinero para Dios y ahí viene el papá Buenos días, vamos a darle gracias a Dios por darnos las fuerzas y la fe de seguir adelante y decir, no a los vicios ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las candelas del pecado sigan más libre Años libres Para cantar, para lanzar, para lanzar He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Ya salimos de la church y ahora venimos aquí a comer ¿Cómo se llama? Venimos a comer a un lugar que se llama Meltzi Es un diner Y a la tati y al papito le gusta aquí porque es muy 1950 como Inspired Y le gusta a la barba En 1960 salió una película, o 1970 creo, de American Graffiti Cuando empezaron los Hot Rods que viene siendo aquí en Modesto Como 30 minutos de aquí Este lugar está inspirado por esta película Se llama American Graffiti Vamos a mostrarlo ¿Qué puede ser aquí? ¿Qué puede ser aquí? ¿Quién quiere vivir? Mi realidad, quisiera vivir en los 50's y 60's Yo deseo que pueda vivir en estos días Así que esto es el close que puede llegar a los 50's O los 50's Así que... ¿Quién quiere vivir? Ahora les voy a enseñar un poquito como se ve este diner ¿Ok? Adrina, ¿qué estás comiendo? ¿Por qué te gustó tanto este lugar? Porque se puede tocar en Jim Fox Y se puede tocar música Y me gustaría escuchar los Beatles Y me gustaría escuchar los Beatles Los Beatles son increíbles Y me gustaría escuchar los Yellow Simons Y me gustaría que Lucie y el Sky with Diamonds Estaba en él porque me gustaría que la canción también Aquí tenemos a una fan de los Beatles Sí 3, 15 Eso es uno Y luego, ¿qué pasa? Drinklo ¿Dónde está? No te pierdas Ok, ahora uno más No, 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 no Keep going ¡jes de huelga!!! ¡Amégis! ¡Eres un seguro! ¿Qué te gusta, Caele? Que te gusta que bonito tu carrito gracias señor por la comida que vamos a consumir purificala y bendice nuestro cuerpo padre gracias padre por los niños por nuestros hijos que les da su comida gracias padre gracias 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 gracias